Ay mi vida, parece que de otra galaxia te miran Porque te digo yo no sé lo que pasa Que hasta la NASA te anda buscando como Kenya Kardashian Ay mi vida, ya sé que por privado todos te tiran Aquí estoy yo para defenderte hasta la muerte De lo terrícola y extraterrestre Apareciste tú Y me explica una de tú Te tengo que cuidar hasta de lo masiado Porque esa belleza me había mirado Ni en el universo hace paralelo No se ve Saturno ni allá en el cielo Te tengo que cuidar hasta de lo masiado Porque esa belleza nadie ha mirado Montando a mi nada a veces sin rodeo Hasta que demos vuelta en el universo Y me salió este verso pa ti, te lo tengo que decir Tienes una cara linda y también el panty Con ti yo me enfrento a los visitantes Que de otro planeta que de otro planeta quizás quieras Que no tienes la belleza como tú Porque tú rías tanto que no se me va la luz Con esa energía Que ahora es mía Que ahora es mía Te tengo que cuidar hasta de lo masiado Porque esa belleza nadie ha mirado Porque esa belleza nadie ha mirado Montando a mi nada a veces sin rodeo Hasta que demos vuelta en el universo Solo con mirarte me pone a volar Es innecesaria una nave espacial Me pones tan romántico esta Y yo rock star Como Santana su guitarra te voy a dar Suave, lento, me tomo mi tiempo Que sabe más rico si es a fuego lento Que soy eso, yo me como eso Y que los envidiosos nos miren de lejos Te tengo que cuidar hasta de lo masiado Porque esa belleza nadie ha mirado En el universo ese paralelo No se ve Saturno ni allá en el cielo Tengo que cuidar hasta de lo masiado Porque esa belleza nadie ha mirado Montando a mi nada a veces sin rodeo Hasta que demos vuelta en el universo En el universo Don't stay by me Juan Miguel, Juan Miguel En la casa Tu suena bestial No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.